Solo se necesita una idea para cambiar la manera en que ves el mundo, para cambiar tu mundo. Robin es uno de los mejores autores sobre desarrollo personal que hay. La genialidad no se debe a la genética, sino a tus hábitos, sobre tus creencias fundamentales, tus rutinas diarias, con la gente que te rodeas y el entorno en el que te encuentras. Y la claridad produce maestría. Si no sabes a dónde va tu vida, estás dejando a la suerte tus dones, tus talentos y las mejores horas de tus mejores días. Dicen no tenemos suerte, la hacemos. Estas ideas son como la punta de un iceberg. Parecen simples, pero son muy poderosas en términos de los cambios y el impacto que tendrán en tu vida. Esto no se trata de motivación. La ciencia, de hecho, está diciendo que todos y cada uno de nosotros podemos llegar a ser los mejores en algo. Todo cambio es difícil al principio, desordenado en medio y precioso al final. Si no es difícil al inicio, no es cambio real. Es cierto, completamente cierto. Y esto me hizo reconsiderar la estructura de mi empresa en cuanto a las reuniones. ¡Trabajas increíble! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!